Estuviendo cada equipo. Estuviendo cada equipo. Vení, vení. Vení a quitar el juego. ¿Cómo va? Despacito. No, despacito. Borra, borra todo. Estamos viendo nunca. Para buscarlo. Para buscarlo. Para buscarlo. Bueno, pues. Voy a aplicar un poco. Nos ponemos todo en un círculo. Y con un balón nos vamos pasando la pelota. De tal forma que el uno tiene que ser un pase controlado. El X tiene que ser un intento de colocación. Y el dos tiene que ser un remate. Todos los jugadores van a empezar con tres vidas. Elito grave muerto. Ahora de tres muertos está... Muerto. Vamos a empezar con la espuma. Empezamos a echar la espuma. Con el tipo directo. Esto no lo es. Jógete para un medicinario sin dormir. ¡No! 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 Y! Oye, por casualidad, ¿tú sabes si me pasa algo a Carlos? 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 ¡Gracias! 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 ¡Una! ¡Gracias! ¡Ladí! ¡Una! ¡Gracias! ¡Fuelto, un! ¡Uno! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, papá! ¡Gracias! Ahora, mirar abajo que está acostumbrado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ex복! ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.